Y ya estoy seguro que en este Viernes Santo todas las familias andan viendo a dónde ir a comer. Así es, pero gracias a Ramar Villegas, eso ya no es un problema porque aquí nos trae una deliciosa opción en... ¡La pura sabrosura! Es el oro blanco de Sonora. Le llaman el platillo ideal para la cruda. ¡El aguacayo! ¡Michuy, cómo estás! Aquí está el mero bueno para los mariscos. Y hermano, ¡qué tal Ramar! Que salga la magia, ¿qué necesitamos para preparar ese aguacayo? Pues vamos a traer de directito de Sonora. Estamos trayendo un callito de hacha. Para esta delicia le pondremos camaroncitos, sal, pimienta negra y rico chilito chiltepín. ¡Ah! La cebolla morada no puede faltar. Y por supuesto ese callito de hacha para chupárselos de dulces. Vamos a agregar un pepinito. A ver, compadre, pero ponle magia, que se vea la rodaja volar. A ver. ¡Eso! Para que se vea el estilacho. Mira nada más. Rápido y sin dedos. Y lo vamos bajando poco a poco, ¿cierto, hermano? Como tú quieras, vamos, ahorita lo tenemos que aplastar para que quede bien, perro. Lo presionamos un poquito y le vamos a echar unos limoncitos. El limón tiene que ser jugoso, es un limón verde. A poco no solo de verlo, ya se le hizo agua a la boca, comadre. Y para terminar, ese toque rico y picocitos. Ahora sí, compadrito, con esta salsa va a amarrar. Vamos a revisar que tenga las tres B de bueno, bonito y barato, mi hermano. Éntrale, mi ramar, éntrale, mi ramar. Al probarlo, me di cuenta que está más que sabroso. Su presentación es bonita. Y con poca lanita lo puedes disfrutar. Por lo que sin duda, este negocio de mi compadre en Ceviche Vichy está probado por la pura sabrosura. Mi querido Chuy se ganó las tres B de bueno, bonito y barato. Por lo tanto, le vamos a poner la garantía de la pura sabrosura, hermano. Eso. Gracias por ver el video.